Música Hugo, seguramente hay muchos pilotos esperando lo que vos decís para saber cómo se comportan las camionetas, cómo aceleran, cómo frenan, cómo doblan Se comportan igual que cualquier auto de carrera, te diría realmente tienen la diferencia que tienen la potencia a bajas vueltas por ser V8 La cola viene un poco en el aire, sobre todo en la frenada pero es normal hasta que se ponga a punto de acuerdo al circuito, de acuerdo a la goma no están todas con la misma goma tampoco así que de acuerdo a la goma y al estilo que le guste al piloto es como la van a ir poniendo a punto pero no creo que vaya a ser un problema la cola La verdad que va muy bien lleva una sorpresa muy grande, los motores aceleran muy bien y bueno, lo que es el taxi también la verdad que me gustó mucho Contentísimo, nunca había manejado algo así lo más parecido, digamos, es un GTA que manejé pero espectacular, la verdad más no te puedo decir porque di un par de vueltas, manejé las dos y manejé las por un rato, espectacular Básicamente es una camioneta que tiene una larga distancia entre ejes, dos metros setenta y las trochas aproximadamente mil seiscientos milímetros El peso de la picape es de aproximadamente entre mil cincuenta y mil setenta kilos Están montadas con un motor B8 Cada motor referente a su marca, o sea, Chevrolet con su motor Dodge y Ford con sus motores correspondientes Los motores son alrededor de cinco litros cien de cilindrada y erogan una potencia estimada de doscientos, entre doscientos ochenta y doscientos noventa HP Es un motor de bajo costo de mantenimiento Esa es la filosofía de la categoría Tienen todos una caja limitadora de encendido que corta a seis mil RPM O sea que ese es el límite de RPM de lo cual usamos los motores Básicamente la suspensión delantera es un paralelgremo deformable donde se usan diferentes elementos una parrilla inferior y una superior de la cual de la superior tenemos forma de regular la comba y la regulación de convergencia a través de los brazos como es común en cualquier auto de carrera Bueno, básicamente la estructura es a partir de un chasis, de un auto de calle de un auto de calle moderno y de una estructura de una camioneta moderna y la cual tiene en la parte delantera como así también el habitáculo una jaula de seguridad donde podemos ver el detalle de todos los tubos interiores Tiene una caja de cuatro velocidades obviamente manual, a diferencia de los de Estados Unidos que usan el cambio automático, los óvalos Siguiendo después con la estructura trasera o sea, con la suspensión trasera nos encontramos que tenemos un eje rígido como son todos los autos de gran potencia de Estados Unidos el mismo tiene el grupo amortiguador espiral regulado con la posición del amortiguador y la posibilidad de variar la altura como así también de regular los pesos por rueda de la camioneta a través de un regulador convencional de altura del auto para complementar la información podríamos decir que esta camioneta usa neumáticos de factura nacional fabricados por una empresa AMA cuyas dimensiones son las delanteros de llantas de 16 pulgadas o 10 pulgadas y medio de ancho y las llantas propiamente dicho son de provisión de ruedas argentinas